¿Qué hay gamers? Aquí Leinach desde el oeste de Caracas, Venezuela gente Vengo, voy a venir con una partida en vivo comentada de Gears of War 3 En el modo muerte, o duelo de muerte por equipos, Team Deathmatch Vamos a ver que mapa nos toca, nos toca Jacinto Vamos a ver como es esta partida, me estoy acabando de unir, es una partida rápida Una ronda ya a favor del equipo, de los Coq, de la Coq Y nosotros estaríamos a favor de la Coq también O sea que bueno, empezamos 1-1, entonces entramos a la ronda final de esta partida Como verán, ahí estoy, Leinach en la última posición Totalmente en blanco el marcador, vamos a ver que podemos hacer por el equipo Y si podemos ganar esto Tengo el personaje de Marcus, porque como verán, si entra una partida rápida Y ingresas con los personajes por defecto Entonces vamos a poner la granada aquí, pero no tener tanto lag A ver si lo tengo, vamos a poner una granadita aquí Perfecto Y vamos a avanzar hacia la próxima arma Ya lo vi El Locus allí Perfecto 48% Punto de asistencia Ok, empezamos bien Estamos 15-14 Que arma agarra allí El El digger El cavador Escucho disparo aquí atrás Mío Mío Así que me lo iban a robar Ok Así que llevamos nuestra primera baja Vamos a ver Vamos a tomarle allí las granadas a ellos Muchos pasos Perfecto Pon la granadita aquí Se la van a esperar Y bueno Estamos ganando chicos Dos bajas a nosotros Una asistencia Uff Tres bajas ahora Mío Ok Cuatro bajas Perfecto Vale Ok Nos están apuntando Si no me equivoco Nos están apuntando allí con la activa Lo habré hecho con la escopeta Vamos a ver si no Ah, pero el que tiene el Ese es un Martillo del alma Me disparan con digger Creo que nos disparan con nosotros Vamos a ver si Bien, vale Que bien estamos jugando acá Compañera Que Estamos volando Ya rápidamente Tenemos esto 10 por 5 Parece que esto va a ser muy rápido Ok Perfecto Esa granada allí Vamos a ver En que lugar vamos A ver Quedamos de último Todavía Entramos en la última ronda Y ahora que es un equipo muy bueno Prácticamente Hace todo solo Estoy rodeado aquí de locos Oh, me salvo Ah, me matan ya Me faltó uno solo Ah, me faltó uno solo Pero bueno, bueno Está bien Estaba prácticamente rodeado de locos allí Logro llevarme uno Se fue Avenge Forever Ok, lo marco yo Dirían de ver La existencia Por la mano Atrás tuyo Uy, mi granada Al principio Logra vengarme Rápidamente Ganamos esto Chicos Y bueno Espero que hayan disfrutado La partida Era que fue muy muy rápido Pero fue esta la que conseguí Vamos a ver Vamos a ver Soy nivel 9 56 ya Y bueno gamers Nos vemos en una próxima edición En una próxima oportunidad Recuerden allí los links De Facebook De Twitter Si quieren unirse No olvides darle like O comentar Si te gustó la partida Nos vemos en una próxima oportunidad Chicos Bye